Isaías 52, sacúdete, Sion, quita las ataduras de tu cuello, hay gente que tiene ataduras en su cuello, gente que tiene ataduras en su alma, gente que tiene traída amargura, falta de perdón, gente que tiene sentimientos, gente que son envidiosos, chimosos, y esas cosas lo que hacen es que estancan el mover profético, la falta de perdonar el fuego, de las bendiciones de Dios, alguien alaba a Dios.